Antes de empezar con el video les pediría que se suscribieran al canal, solo hagan click en el botón que dice suscribirse, y luego le dan click a la campanita, para que así les llegue primero mis videos gracias. ¡Suscríbete al canal! Pero parece ser que no fue Azi, parece que no fue eliminado el canal, o parece ser que este niño, que maltrata gatos, y sube videos de los maltratos que hace, volvió a abrirse dos canales nuevos, en los cuales está haciendo lo mismo que hizo anteriormente, lo está volviendo a hacer, en el video que subí hace poco, contándoles lo que sucedió con el canal llamado Lam, que acabó con la vida de un gato de dos, o quizás más, y que grabó a su gato sin vida, y lo subió a Youtube, y ahora su canal ya no existe porque fue eliminado. Por todas las denuncias que obtuvo, pues bueno en ese video, yo les dije a ustedes, que si conocían, sobre alguna otra persona que quizás esté haciendo lo mismo, que hizo el canal de Lam, que lo comentaran, y azi yo pudiera hacer un video al respecto, y podamos parar con todo esto. Y logremos hacer, que ya no mueran más gatos, a causa de estos niños, que están matando gatos, y grabándolos, con el fin de hacerse virales y conocidos en Youtube. Ellos creen que haciendo eso, de acabar con la vida de gatos y maltratarlos, se van a hacer conocidos y serán famosos en Youtube, como lo hizo Peluchín Entertainment, quien logró hacerse viral en Youtube, y casi la gran mayoría de canales hablaron sobre él. Pues eso mismo, este niño que tiene dos canales con el nombre de Spider Jet, también está buscando lo mismo, pues bueno en ese video, un suscriptor del canal, llamado RetroLive me comentó que había encontrado nuevos maltratadores de gatos, y al entrar a esos videos, me encontré con la sorpresa, de que Spider Jet, tenía dos nuevos canales, los cuales estaba usando, para seguir haciendo lo mismo que siempre hizo, maltratar gatos. Los videos en verdad que son fuertes, así que mejor no vayan a verlos, porque les dará mucha pena, y si son sensibles, van a sufrir mucho, viendo aquellos videos. En el primer canal que tiene este chico menor de edad, ya que antes cuando había hecho todo esto, de maltratar gatos, y sus canales que tuvo fueron eliminados de Youtube, se supo, que se trataba de un menor de edad, que estaba haciendo todo esto, con el fin de obtener fama, y de hecho la obtuvo, ya que los videos que subió a su canal, obtuvieron, más de 50 mil vistas, y obtuvo muchos suscriptores. Todo por haber hecho eso de maltratar gatos, pero sus canales fueron eliminados, porque muchas personas empezaron a denunciarlos, para que así Youtube, se pueda dar cuenta de lo que sucedía y los pueda eliminar, ya que, antes de eso, Youtube no hacía nada, parecía que no le importaba que maltraten animales, ya que los videos estaban en su canal, y todos podían verlos. Pero luego cuando empezó a recibir muchas denuncias, recién ahí Youtube, elimino el canal y todos los videos, el luego de eso, parecía que Spider Jet, ya había desaparecido, y ya no volvería a hacer una vez más lo mismo que hizo antes, pero no fue así, ya que ahora, una vez más, existen dos canales otra vez. Uno el cual se llama Spider Jet, que cuenta con más de 200 suscriptores, y tiene 3 videos subidos, en los cuales muestra como maltrata a su gato pequeño, el video que es el peor de estos 3, es el primero que está censurado, ya que en ese video, este chico menor de edad, está ahorcando a su gato, con sus manos, y luego también con una cuerda ya que lo tiene amarrado, y en varias partes del video, se puede ver, como trata de ahorcarlo, en verdad que es un asco de persona, por hacer tal cosa, con un pobre animalito, es algo horrible, lo más extraño de todo esto, es que Youtube, no elimina los videos, ni el canal, es como si para ellos, no sucediera nada, y es algo normal, que una persona suba esa clase de videos, completamente raro que Youtube actúe así, ya que a veces ellos censuran otros videos, que no tienen nada de malo, pero cuando deberían de eliminar videos que en verdad están fomentando, el maltrato animal, y la violencia, Youtube no hace nada al respecto, parece que no les importa eso, ustedes mismos pueden comprobarlo, si es que buscan el canal de ese chico, podrán ver que aún siguen ahí, y que Youtube no hace nada al respecto. Lo que si me he dado cuenta, es que parece ser, que este chico menor de edad, se acabó con la vida de sus gatos, ya que en cada video muestra un gato diferente, lo cual se podría decir, que los gatos de los anteriores videos, es el gato el cual estaba maltratando el año pasado, pero en el último video que subió, es otro gato, el cual nunca mostró, parece ser, que este chico, con los gatos anteriores, ya los mato, y adopta, o quizás compra gatos nuevos, y así lo vuelve a hacer, una y otra vez, es muy triste todo esto que sucede, ya que los pobres animales, no tienen la culpa de nada, y es horrible que lleguen a manos de este niño enfermo, porque eso es lo que es, una persona con problemas, que debería de estar en la cárcel, o en algún centro psiquiátrico, y que no salga jamás, para que no siga haciendo esto, si alguno de ustedes quizás conozcan a ese chico, podrían denunciarlo, porque me imagino que hasta ahora debe de seguir haciendo lo mismo, con muchos más gatos, y hasta el momento ya debe de haber acabado con miles de gatos, esperemos que no sea Azi, y que ya alguien lo haya denunciado. En el segundo canal que tiene este chico menor de edad, tiene 3 suscriptores, y también ha subido un vídeo, en el cual le pone como título, maltratando a mi gato, en dicho vídeo lo que se podrá observar, es algo que en verdad da mucha pena, en ese vídeo se puede ver, como él, está golpeando con una varilla de madera, en el cuerpo y cabeza del gato, lo golpea con mucha fuerza por todo su cuerpo, el pobre gato no puede ni defenderse ni hacer nada, ya que en una parte del vídeo, parece ser que el gato se desmaya o ya está muerto, ya que deja de moverse, no sé realmente que sucedió con el pobre, me imagino que quizás se desmayó por tantos golpes, que recibió en la cabeza, y ese vídeo como los anteriores vídeos de su otro canal, todavía siguen en Youtube, y Youtube no hace nada al respecto, es algo de verdad muy extraño, porque Youtube supuestamente, tiene normas, y parece ser que para algunos canales, esas normas no aplican, y no las pones en funcionamiento, si quizás tú buscas ese canal, y quieras ver el vídeo, solo te diría, que el vídeo si es fuerte, y si son personas sensibles, es mejor que no lo vean, ya que solo pasarán un mal momento al ver dicho vídeo, en verdad tengan cuidado al verlo, algo más que pude encontrar en ese vídeo, fue un comentario del propio spider jet, quien comentó esto, que dice si no se suscriben en 5 días, y sin 2 semanas no llegamos a 1000 suscriptores lo mato, con esto trata de decir, que si no logra llegar a esa meta de suscriptores, va a acabar con la vida de ese gato, en verdad que algunas personas si tienen problemas y están enfermos, como es el caso de este niño que tiene serios problemas, y que parece ser que le encanta matar gatos, y maltratarlos, con el fin de hacerse famoso en youtube, si ustedes quizás quieren ir a visitar sus canales de este chico menor de edad, el canal estará en el primer comentario de este vídeo, para que vayan a verlo, como dije en el vídeo anterior, donde les hable sobre el canal de lam, ustedes deciden que hacer, si denunciar su canal de spider jet, para que así youtube pueda funcionar, y se de cuenta lo que están subiendo, y pueda eliminar ese canal, pero que quede claro que yo no les estoy diciendo que hagan eso, ustedes deciden que hacer, yo solo trato de que ustedes puedan enterarse de todo esto, ya si podamos parar a esta persona, que solo le gusta maltratar gatos, solo para que obtenga visitas, y comentarios, según él, cree que eso está bien, lo que está haciendo, pero en verdad no lo está, es lo contrario, lo que hace es tan mal, y es algo asqueroso, y horrible, que existan ese tipo de personas que matan animales, comenta debajo del vídeo, que opinas de spider jet, y de los canales que aparecen y están haciendo ese tipo de cosas, de maltratar animales, solo con el fin de obtener visitas, y comentarios, y hacerse virales en youtube, comenta tu opinión debajo del vídeo, también recuerda, que si conoces sobre algún canal que esté haciendo este tipo de cosas, de maltratar animales, y compartirlas en youtube, puedes comentarlo debajo del vídeo, o me lo puedes enviar por instagram por mensaje, ya si podamos detener esos canales, y que youtube los elimine, porque lo que están haciendo es algo muy malo, que no deben de hacer, y que deben de pagar lo que hacen, ojalá y spider jet pueda ser detenido, y lo puedan atrapar y sepan de quién se trata. Deja tu like en el vídeo, y comparte este vídeo, en las redes sociales, para poder lograr, que más personas se enteren de todo esto, y podamos detener a esos canales, que solo maltratan animales, también suscríbete al canal, y activa la campanita para que así te lleguen los vídeos, bueno amigos y amigas, nos vemos más tarde en otro vídeo más, cuídense y adiós. Y también los invito a que se suscriban a mi segundo canal oficial, Ranky Orames, donde estoy publicando vídeos de juegos android, entre otras cosas más, publico un vídeo diario en ese canal, así que ahora mismo, puedes ir a suscribirte y activar la campanita, muchas gracias por hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!